ITI es el centro tecnológico privado especializado en TIC. Desarrollamos una I+, D+, I aplicada a las necesidades y problemáticas de las empresas, buscando soluciones tecnológicas que respondan a los retos sociales y económicos. Realizamos nuestra labor en más de 8.000 metros cuadrados, repartidos entre la Ciudad Politécnica de Innovación en Valencia, el Parque Tecnológico de Paterna y Distrito Digital en Alicante. Con una plantilla de más de 300 personas trabajando en torno a la explotación de datos, ITI se ha posicionado como el centro tecnológico de referencia a nivel nacional y uno de los líderes a nivel europeo en tecnologías como Big Data Analytics, inteligencia artificial, sistemas distribuidos y cloud, sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas, ciberseguridad, interacción persona-ordenador, sistemas resilientes, sistemas de optimización inteligentes e ingeniería de software. En el último año hemos realizado un total de 149 proyectos de I+, D+, I, orientados a diferentes sectores como salud, transporte y automoción, economía circular, economía del dato, industria, agroalimentación y, por supuesto, TIC. En el último año un total de 417 empresas han desarrollado proyectos con nosotros y 268 de ellas han dado un paso más y se han asociado a ITI poniendo voz y voto a las TIC. Aportamos soluciones, transfiriendo los frutos de nuestra propia investigación a las empresas. El resultado, productos tecnológicos como Tech for Law, que aúna un software para gestión de rutas y un software de previsión de la demanda. Deploids, tecnología que permite digitalizar e incrementar el nivel de sensorización de la industria. Zero Gravity 3D, nuestro sistema de inspección de visión artificial 3D para el control de calidad en línea. ETCore, framework para el desarrollo de software con tecnología avanzada basada en Netcore y WAKAMITI, la herramienta open source de automatización de testeo de software. Con nuestro servicio de vigilancia tecnológica, ofrecemos la posibilidad de trazar planes y formular estrategias tecnológicas y de negocio. Planificamos una completa oferta formativa, atendiendo a tendencias tecnológicas y a las necesidades de las empresas. Celebramos y colaboramos en la realización de jornadas y eventos para poner en común nuestro conocimiento. Trabajamos diferentes contenidos en materia de comunicación para dar a conocer los resultados de los proyectos a las empresas. Mantenemos y mejoramos nuestra actividad en plataformas tecnológicas nacionales y europeas relacionadas con el ciclo del dato, asumiendo mayor responsabilidad tecnológica en las mismas. En total, más de 60 plataformas tecnológicas y asociaciones. Todo este esfuerzo se ha transformado en un crecimiento de 15,38% de ingresos anuales y 24% de facturación en el último año. Pero, sobre todo, hemos continuado posicionando a las TIC. EDI, tecnología de personas para personas.